Bueno, yo soy una mamá de un niño con autismo y bueno, me parece interesante que hayan propuestas enfocadas hacia esta discapacidad. Creo que todas las personas con autismo tienen que ir al supermercado a la hora que les quede cómodo, ¿no? Y no una cierta hora. Me parece un buen comienzo que se empiece a integrar a las personas con discapacidad. Me parece que hay que seguir por más caminos y ver que hay otras cuestiones que también están faltando. Hay muchas dificultades que se pueden observar en el tema de la inclusión, más que nada en las escuelas y en el Ministerio de Educación y es algo que las familias estamos luchando constantemente así también con las obras sociales. Me gustaría realmente también que pudiera ser en cualquier horario pero bueno, sé que por algo se empieza. Me parece bien la propuesta ya que mi nene, por ejemplo, cuando entra le molesta un poquito las luces. Me parece una idea perfecta. Ya que a mi niño no le molestan las luces pero sí le molestan los ríos fuertes. Y poder aplicar esa hora es muy interesante porque lo ayudan a incluirse y él va contento a comprar. Es una buena iniciativa, ¿sí? Para toda esta gente que se encuentra en el espectro. Creo que sería mucho más funcional, ¿sí? Si no fuera una hora, si fuera durante el día. Porque seguimos excluyendo a esas personas con autismo. Solo van a esa hora y en esa hora se sienten cómodos. Me parece que no está bien encaminado y que deberían de realizar algo nuevo. Me parece bien, como dicen los papás, que es hora de comenzar a hacer algo. Y me parece bien también que tiene que ser más extendido. Sí a lo que me parece que hay que ponerle más énfasis también es a la accesibilidad cognitiva dentro de los colegios. La accesibilidad cognitiva hace que una persona con autismo pueda ser bastante más independiente dentro de las escuelas. Necesitamos que las escuelas sean menos ruidosas porque las escuelas son tremendamente ruidosas. Y, bueno, nuestro estudiante a veces puede tener una crisis sensorial por el exceso de ruido. Me parece que un lugar donde los niños están cuatro horas, que se genera tanto ruido, es como por ahí tenerlo en cuenta también.